Hola, humano. Bienvenido a un top de Marginal Media. ¿Deberías romper con tu pareja? Es una elección difícil, pero la ciencia puede ayudarte con tu decisión. ¿Tu pareja te critica constantemente? ¿Te ha sido infiel? ¿Tiene diferentes valores religiosos o políticos y no estás seguro de si será un desafío lidiar con eso más adelante? El mundo de la investigación está repleto de estudios sobre las relaciones, especialmente sobre aquellas que no funcionan. Aquí van 12 señales reveladoras que tal vez quieras considerar cuando estés pensando en deshacerte de tu pareja. 1. Crítica constante. Si tu pareja te critica constantemente, es posible que desees romper. Esto significa más que quejarse ocasionalmente por algunos platos sin lavar. Esto trata, en palabras de Stephanie Kuntz, historiadora y autora de Una historia del matrimonio, cómo el amor conquistó el matrimonio, de la crítica constante de la persona, en lugar de la acción que te gustaría haber cambiado. Estas críticas dañinas toman una acción y la atribuyen a toda la personalidad de una persona. Por ejemplo, si tu pareja no recoge los calcetines del suelo de la habitación, sería perjudicial atribuir esta negligencia percibida a toda su personalidad y sus sentimientos hacia ti. John Gottman, profesor de psicología y cofundador del Instituto Gottman, que investiga los conflictos en las parejas casadas, llama a la crítica uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Si tu pareja se involucra en cualquiera de los comportamientos de los cuatro jinetes y no cambia, a pesar de las sesiones con un psicólogo o las conversaciones contigo, entonces puede ser el momento de una ruptura. 2. Desprecio. Si tu pareja pone los ojos en blanco ante las cosas que dices, como pensando, otra vez lo mismo, y te trata con falta de respeto y desdén, entonces te está tratando con desprecio. Erika Schlotter, profesora universitaria de psicología, dice que eso podría ser cualquier cosa, desde desdeñar los sentimientos de la pareja hasta insultar. Por ejemplo, llamar a la pareja estúpida no es saludable para ninguna relación. Si este comportamiento no cambia, puede ser mejor decir adiós para siempre. 3. Actitud defensiva. Si le planteas una inquietud a tu pareja, pero tu pareja se pone a la defensiva, las cosas pueden empeorar rápidamente. A veces tu supuesto amor puede recurrir a las quejas cruzadas o al ¿y qué pasa? Que es cuando la otra persona no responde a tus inquietudes, sino que presenta una nueva queja como réplica. Por ejemplo, tú dices, oye, me molestó cuando tiraste la ropa sucia en la cama. Alguien defensivo podría desviar esa crítica respondiendo, bueno, y a mí me molesta cuando no lavas los platos. Actitudes defensivas nunca son buenas en una relación. 4. Táctica del muro. Este es el último de esos cuatro jinetes del apocalipsis. Consiste en que la persona se retira de la interacción, levanta el muro, hace oídos sordos y obstruye en lugar de participar en la conversación. Slotter dice, podría estar cambiando el tema, podría estar saliendo de la habitación o podría simplemente negarse a hacer contacto visual y participar en la discusión. Si tu pareja no te escucha y ni te hace caso cuando mencionas temas que son importantes para ti o la relación, eso es una señal de alerta que te dice que tal vez sea mejor terminar. 5. Abuso físico. Si tu pareja abusa físicamente de ti, definitivamente es una razón para dejar la relación. Slotter dice que el término oficial es violencia de pareja íntima, que puede ocurrir cada vez que hay un acto de agresión física o violencia contra una pareja romántica que está diseñado para causar daño y no es deseado por la pareja. Según Michael Johnson, profesor emérito de sociología, estudios de la mujer y estudios africanos y afroamericanos, hay múltiples tipos de violencia de pareja íntima. Uno es el terrorismo íntimo o la violencia diseñada para controlar y manipular a una pareja. Tiende a ser muy grave, dice Slotter. Tiende a ser de naturaleza creciente, por lo que los episodios violentos se vuelven más violentos con el tiempo. A menudo el perpetrador tiene un trastorno psicológico, como un trastorno de personalidad o un trastorno por abuso de sustancias. Otro tipo de maltrato físico es la violencia de pareja situacional, en la que la pareja recurre a una violencia menor, pero igualmente dañina, cuando un conflicto se sale de control. No están usando la violencia física para tratar de controlar el comportamiento del otro, dice Slotter. Es más, una forma de gestionar malamente conflictos graves. 6. Abuso emocional. Al igual que el abuso físico, el abuso emocional puede pasar factura. Según la Organización Mundial de la Salud, el abuso psicológico puede implicar insultos, menosprecio, humillación constante, intimidación, como destruir cosas, amenazas de daño y amenazas de quitarte a los niños. Este estudio, en el Journal of Consulting and Clinical Psychology, encontró que además la agresión psicológica es un predictor de que una persona luego usará la agresión física cuando arremeta contra su pareja. Por lo tanto, cuídate y deja a tu pareja si estás sufriendo abuso emocional. 7. Creencias diferentes. ¿Tú y tu pareja seguís religiones diferentes? ¿O uno es un derrochador y el otro un tacaño? ¿O tenéis creencias políticas diametralmente opuestas? Slotter dice que todos estos problemas potencialmente explosivos pueden afectar cómo vamos a vernos, si similares o diferentes a nuestra pareja. Cuando conoces por primera vez a un posible interés amoroso, cuanto más similar es a ti, más te gusta. Esto es válido para todo, desde pasatiempos hasta datos demográficos y, sí, también creencias religiosas y políticas. Pero ser una buena pareja es más complejo que a ambos os guste jugar Pokémon GO o ver películas de terror. Todo se reduce a la historia que nos contamos sobre nuestra pareja. Según Slotter, se trata de la percepción de la similitud. Si pienso que mi pareja y yo somos muy parecidos, eso es bueno. Si percibo a mi pareja como yo, eso es una gran satisfacción para mí en la relación. Y si luego tus amigos piensan que tú y tu pareja sois realmente diferentes, no importa. Se trata de cómo percibes a tu pareja. Por lo general, las parejas se vuelven más parecidas con el tiempo, pero nuestras percepciones de nuestro ser querido también pueden cambiar a largo plazo. Y si sientes que tu pareja es más diferente que similar a ti, entonces podría ser el momento de una conversación profunda o incluso de escribir una de esas cartas. 8. Compromiso desigual. ¿Qué pasa si una persona quiere establecerse y la otra quiere mantener abiertas sus opciones? Nuevamente, esto se remonta a qué tan similar o diferente eres a tu pareja. Si una persona quiere llevar la relación al siguiente nivel y la otra se resiste, tienen objetivos diferentes a largo plazo y eso puede ser problemático. Muestra un compromiso desigual. La persona que está menos involucrada en la relación generalmente tiene más poder en esta. O en otras palabras, la persona que invierte menos en la relación generalmente puede salirse con la suya más veces que la persona comprometida. Slotard dice que en términos generales esto no es bueno para las relaciones y tiende a estar asociado con el final de la relación. Eso se debe a que la persona menos comprometida puede sentirse frustrada porque la otra persona está tratando de aumentar su compromiso o porque la más comprometida está harta de que quien invierte menos esté titubeando, quejándose y viéndolas venir, dice Slotard. Es posible que eso no se ajuste a sus necesidades a largo plazo, por lo que pueden salir de la relación. 9. Infidelidad. ¿Los infieles siempre vuelven a serlo? Según las investigaciones, depende. De acuerdo, si tu pareja te engaña, lo primero que tienes que decidir es si quieres permanecer juntos. Si quieres intentarlo de nuevo, debes saber esto. Según dice Pepper Schwartz, socióloga y coautora de El bar normal, los sorprendentes secretos de las parejas felices. Si alguien te es infiel, hay una mayor probabilidad de que vuelva a serlo que de que no. Sin embargo, añade, la mayoría de los infieles tienen una o dos aventuras. Solo una pequeña minoría son infieles en serie y hacen trampa toda su vida. 10. Efectos secundarios estresantes. Ninguna pareja es una isla. Después de casarse, los recién casados a menudo tienen que lidiar con factores estresantes externos, como tensiones financieras, suegros complicados y demandas de crianza si deciden tener hijos. Según este estudio que les mostramos, si las parejas no pueden hacer frente a estos factores estresantes externos, corren el riesgo de divorciarse. Según Slotar, cuando esos factores estresantes superan nuestra capacidad de aguante, realmente pueden erosionar la felicidad marital con el tiempo. 11. Satisfacción cada vez menor. Si tu relación ya no es personalmente satisfactoria, puede ser momento para tomar otra dirección. En esencia, si tu relación no te ayuda a crecer como persona, las investigaciones muestran que es probable que te sientas menos comprometido con esa relación y más propenso a ser infiel. Por el contrario, si tu pareja es fundamental para ayudarte a lograr tus objetivos, serás más feliz en la relación. Slota, la psicóloga que nos ha acompañado durante todo el vídeo, dice, Además de brindar compañía, amor y contacto sexual, y todas estas cosas que esperamos de nuestra pareja, ahora también esperamos que nuestra pareja nos ayude a alcanzar nuestro ser más alto, nuestra autorrealización a través de la búsqueda de metas. Si eso no sucede, vale la pena preguntarte si estás en la relación apropiada para ti. 12. Mal momento o espiral mortal No todos los que son infelices en una relación enfrentan infidelidad o violencia. Tal vez alguna vez hubo encanto, pero ahora te sientes estancado o abrumado por los detalles de la vida. Así que la clave es esta. ¿Es solo una mala racha que estáis pasando o es hora de desconectar la relación? La respuesta a la pregunta depende. Muchas cosas pueden cambiar en el transcurso de una relación o un matrimonio. Este estudio de 2002, publicado por el Instituto de Valores estadounidenses, un grupo de expertos reconocidamente a favor del matrimonio, descubrió que tres de cada cuatro parejas infelizmente casadas eran felices juntas cinco años después. Este otro estudio de 2018 de más de 1.600 parejas en la revista Social Networks and the Life Course encontró que la felicidad y el tiempo que pasan juntos una pareja sigue una forma de U, descendiendo gradualmente durante los primeros 20 años de matrimonio y luego subiendo ligeramente o manteniéndose estable en los años dorados. Pero para aquellos que son profundamente infelices puede ser mejor dejarlo. Este estudio de 2005 en la revista Social Forces encontró que las personas que tienen matrimonios de baja calidad son más infelices y les va peor en cuanto a la salud que aquellos que finalmente se divorcian. Así que tú sabrás. Hasta aquí nuestro top de hoy. Si te interesan las relaciones de pareja y algunos consejos realmente mundanos y al grano, nada de literatura, tenemos una perlita que seguro aún no descubriste. Aquí encuentras toda una serie completa de videoblogs con consejos particularizados tanto para cualquier estado de una relación, desde sus comienzos hasta el final y cómo levantarse de nuevo, hasta si son consejos para él o para ella. Son 24 vídeos perfectamente catalogados en uno para que puedas pinchar e ir directamente donde te interese. En esa esquina superior derecha de tu pantalla te dejamos esta joyita que puede salvar tu relación o ayudarte a comenzar por otro lado. Hasta la próxima, la paz.